El hombre que agredió a la médica pediatra y a su empleada doméstica ofreció disculpas públicas. Lo hizo a través de un video que circula en las redes sociales y en el que aparece con su familia. Por este puñetazo que le propinó a la médica Dalila Peñaranda y por las patadas que le dio a la empleada doméstica Carmen Pérez cuando estaba indefensa en el piso, Jalín Rebaque, el señalado agresor, ofreció disculpas públicas por lo ocurrido. El hombre lo hizo a través de un video en el que apareció acompañado de su esposa y sus dos pequeños hijos. Quiero pedir disculpas a la doctora Dalila Peñaranda y a la señora Carmen Pérez por lo que pasó ese día que nos encontrábamos en una fiesta. Ofreció disculpas a todas las mujeres y dijo estar dispuesto a cualquier requerimiento de la justicia. Quiero pedirle disculpas a la Secretaría de la Mujer, a nuestra gobernadora y a todas las mujeres de la nación por lo ocurrido. Quiero decir que estoy a la disposición de la ley para cualquier situación que se presente. Rebaque García manifestó su arrepentimiento por sus actos que recibieron el rechazo de la sociedad. Quisiera que este caso que ocurrió sirva de ejemplo para que no vuelva a pasar este caso tan feo, tan horrible. Me siento avergonzado. No vuelvo a ocurrir en ninguna parte del mundo. Yo tengo madre, tengo esposa, tengo hijas. El caso que ahora está en poder de la Fiscalía ocurrió en un edificio del norte de Barranquilla luego de que la profesional de la salud pidiera con apoyo de la policía bajar el volumen a la música en una fiesta que se realizaba en un apartamento cercano al suyo y en el que estaba como invitado Halin Rebaje.